Hola amigos, hoy en MotorK vamos a ver los consumos que tiene este Hyundai IONIQ de 39 kWh de batería. Vamos a hacer nuestra prueba, como sabéis, a 120 km por hora, a 100 km por hora, también por vía entera urbana y por último en ciudad. ¡Vamos a verlo! Pues una vez más ponemos parcial a cero para saber cuánto consume este Hyundai IONIQ yendo a 120 km por hora constantes en una autovía. Como sabéis, esta prueba es la que hacemos a todos los vehículos, la hacemos en las mismas circunstancias, en el mismo trayecto. Bueno, puede cambiar algún tipo de factor ambiental, como pueda ser, por ejemplo, este caso, que pueda cambiar, pues por ejemplo, que haga más frío, menos frío, que llueva, que no llueva. Puede haber viento, puede haber viento de un sitio o de otro y todo esto, hombre, por supuesto sí que va a afectar. Pero en principio es el mismo trayecto, es un trayecto de ida junto con el de vuelta, yendo a 120 km por hora. Y esos dos trayectos, uno es un poco más de subida, el primer trayecto es un poco más de subida, y luego cuando volvemos es de bajada. Con lo cual, normalmente los consumos suelen ir, empezamos altos, y cuando ya damos la vuelta y volvemos en sentido opuesto, ahí es cuando empieza a descender. Pero en el caso de este IONIQ, ocurrió algo totalmente diferente. Antes de que lleguemos al primer resumen que haremos de este trayecto inicial de 120 km por hora constantes, en esta super prueba que estamos llevando a cabo al Hyundai IONIQ de 39 kWh de batería, para saber cuál es el consumo real de este vehículo, os quiero recordar que tenéis disponible esa web oficial del canal, que sabéis que no es otra, más que motorka.com, donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto os gusta. Ya sabéis, en motorka.com os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para tu nuevo coche. Por otro lado, también os quiero invitar a que, si sois usuarios de otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok, nos podáis buscar en cualquiera de ellas, las que utilicéis habitualmente, con el mismo nombre que tenéis en este canal, es decir, Motorka Eléctrico, en este mismo canal de YouTube que estáis disfrutando ahora mismo. Y nada, os invito a que nos sigáis, y de esta manera, pues como sabéis, estaréis ayudando a fomentar la movilidad eléctrica, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Bueno, amigos, pues ya habéis visto lo que ha dado de sí este primer trayecto que hemos realizado íntegramente a 120 km por hora, constantes. Como habéis podido observar, ha ocurrido además algo muy curioso, porque en el viaje de ida, dentro de este primer trayecto que hacemos a 120, hacemos un trayecto de ida y otro de vuelta por la misma vía, pero claro, en sentido opuesto, ¿no? Entonces, en este primer trayecto, normalmente, como es de subida, al principio es de subida lo normal que nos ocurre con casi todos los coches, bueno, por no deciros todos los coches que hemos probado en el canal, siempre es que suba el consumo durante este primer tramo, ¿no? Aparte que el vehículo está frío y tal, y sin embargo, en este caso, en este Hyundai, hemos visto que el consumo no solo no subía, sino que incluso llegaba a bajar. No hemos estado en 15 kilovatios, hora, los 100, 15 y pico, y ese era un consumo muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a la vuelta, que normalmente nos ocurre al revés, es decir, a la vuelta venimos más de bajada, y en ese caso, pues, ¿qué ocurre? Que aquí lo que hacemos es que normalmente recuperamos algo y conseguimos unos mejores consumos. En este caso, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido al revés? Bueno, la explicación está sobre todo enfocada al tema del viento. Hemos tenido viento de cola, el viento de por atrás, viento que nos empujaba a la ida, y esto ha hecho que nos ayudara a la hora de subir esa pequeña pendiente, ¿no?, entre comillas, que tenemos en esa autovía, en el viaje de ida, y por este motivo hemos podido, pues, conseguir un mejor consumo. Y en el caso del trayecto de vuelta, nos ha ocurrido al revés. Entonces, el viento venía de cara, venía de frente, y por lo tanto, nos ha hecho que nos penalizara. Además, no con poco, porque hemos visto que hay una diferencia prácticamente de casi 2 kWh a los 100, lo cual es una diferencia considerable. Y nada, no os preocupéis, que ya sabéis que esto es así, son situaciones, circunstancias normales, circunstancias reales, que nos pueden pasar en nuestro día a día. Hay veces que tenemos viento, hay veces que tenemos otro tipo de situaciones. Entonces, nada, tened esto en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al siguiente trayecto, que vamos a realizar, que como decimos siempre, es la prueba más justa, la vamos a realizar a 100 km por hora constantes, y vamos a ver si en este caso, el hecho de que haya estos vientos que vienen de una manera o de otra, puede llegar a afectar o no. Ya sabéis que la aerodinámica, principalmente cuando afecta, es cuando vamos por encima de los 100 km por hora. Entonces, en esta prueba que hemos hecho a 120 es cuanto más afecta, pero vamos a ver qué ocurre con la de 100. Vamos a verlo y salimos de dudas. Claro, ahora venía la duda, porque como habíamos tenido un resultado tan bueno en el trayecto anterior, yendo a 120 km por hora constantes, la duda que nos asaltaba es, ¿qué ocurrirá? ¿Vamos a seguir teniendo ese resultado tan bueno en la misma proporción o cambiará? Bueno, pues vamos a verlo. Este trayecto que realizamos a 100 km por hora constantes, no es que lo realizamos solamente nosotros a 100 km por hora constantes, sino que este tramo de vía solamente se puede circular como máximo a 100 km por hora, e incluso hay algún tramo en concreto en particular, como este que estáis viendo ahora mismo, hay un túnel y ahí no podemos superar los 80 km por hora durante ese pequeño trayecto. Entonces, tened en cuenta que muchas veces lo que nos hemos dado cuenta de que hay muchísima gente que yo creo que no es consciente de que la velocidad máxima, no solamente ya hablo del túnel, sino la velocidad máxima que hay en esta vía en particular es de 100 km por hora. Hay mucha gente que va a 120 o va a 110 como si fuese tan normal y tan legal, cuando realmente la velocidad máxima es de 100 km por hora, ¿vale? Entonces, que entendáis que no vamos estorbando ni molestando a nadie, es que todo el mundo tendría que ir como máximo, ojo, como máximo, a nuestra velocidad. Si os fijáis, muchos de los vehículos que vemos últimamente son SUVs, ¿por qué? Porque los SUVs son un segmento que se vende bastante bien, entonces los fabricantes a la hora de arriesgar en una tecnología nueva, como es la tecnología eléctrica, lo hacen sobre aquellos segmentos que entienden que son los más demandados y, bueno, como decir, bueno, como se vende todo de SUV, pues bueno, voy a intentar meterme ahí a ver si con un SUV eléctrico puedo hacer algo. Pero realmente debéis tener en cuenta que si tuviéramos vehículos compactos o vehículos o berlinas, berlinas medianas, o como os decía antes, compactos utilitarios, ya hemos visto que también, por supuesto, los consumos que tendríamos serían muy bajos. Un ejemplo muy claro lo tenéis en este Hyundai Ioniq. Este vehículo tiene unos consumos realmente ajustados, ahora veréis el resumen. ¿Por qué? Pues porque, no solamente porque sea eficiente o no, es que es un vehículo, es un compacto de cinco puertas que tiene unas dimensiones muy contenidas y además no es un SUV, no tiene una carrocería elevada que nos penalice desde el punto de vista de la aerodinámica. Bueno, ya habéis visto este segundo trayecto que hemos realizado a 100 km por hora constantes. Como decimos siempre, este tipo de trayecto a 100 km por hora constante, a esta velocidad, es lo más justo para poder comparar todos los vehículos. Lógicamente, luego habrá velocidades a lo mejor a las que no vais a circular habitualmente o lo que sea, eso ya es otro tema. Pero principalmente, si os fijáis, yendo a 100 km por hora constantes, la aerodinámica no juega un papel tan importante y a pesar de ello, que es una de las bazas que tiene este vehículo en el que estamos ahora, en este Hyundai Ioniq, pero a pesar de ello hemos conseguido sacar unos consumos realmente buenos, como habéis visto, de los mejores que hemos tenido en el canal en esta prueba, con otros vehículos que hemos probado e incluso, a pesar de que hemos tenido también diferentes rachas de viento lateral, ha habido mal tiempo, ha habido también algo de lluvia en algún momento y es algo que se nota y que va a afectar de forma considerable a los consumos. Y a pesar de ello, hemos tenido un muy, muy buen resultado. Entonces, nada, hemos terminado esta segunda prueba, este segundo tramo y vamos a continuar ya con la prueba por vía interurbana. En la cual, ahí ya vamos a hacer una conducción, pues dependiendo de lo que sean nuestras habilidades, porque ahí ya no vamos a utilizar el control de velocidad del crucero como norma general, a lo mejor puntualmente lo vamos a utilizar, o el limitador, algo de esto sí, pero no vamos a estar constantemente a esa velocidad y vamos a utilizar, pues como os digo, todas las herramientas que tengamos nosotros en la cabeza para poder conseguir mejorar ese consumo y ya sería pues un trayecto como podáis hacer de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, ya sabéis, ¿no? En ese tipo de vías que no superaremos los 90 kilómetros por hora y nada, vamos a ver qué ocurre, a ver qué es lo que podemos conseguir. Este tipo de trayecto de vías, pues bueno, interurbanas entre dos ciudades, entre dos pueblos, donde no superamos una velocidad de unos 90 kilómetros por hora en la mayoría de los casos, vías de doble sentido, o si son de un único sentido, normalmente son vías que no podemos superar esa velocidad, como os decía, este tipo de vías que además son muy habituales, dependiendo de por qué zona nos movamos, puede que sean muy, muy habituales, a veces se les deja de lado a la hora de hacer las pruebas y a nosotros nos gusta incluirlas porque creemos que para muchos de vosotros van a ser una gran parte de los kilómetros que vais a realizar en vuestro uso diario. Por supuesto que todos vais a utilizar autovías de una manera o de otra, más tarde o más temprano, vacaciones, no sé qué, pero este tipo de trayectos que estamos viendo ahora, en muchos casos suelen ser los trayectos que se hacen de forma rutinaria, que se hacen habitualmente. Estoy ahora, me estoy acordando un poco, zonas de costa, por ejemplo, o en pueblos también, por ejemplo, se utiliza bastante. En las grandes ciudades sí que es verdad que normalmente nos movemos más por las principales autovías y vías de circunvalaciones que tenemos en las diferentes principales ciudades, pero sí que es verdad que en ciudades que no sean tan grandes, o en las zonas de costa, como os decía, o de interior, en pueblos y demás, este tipo de trayectos son muy habituales y creemos que es útil y es interesante saber cuál es el consumo real también en estas circunstancias que, como veréis ahora, en el caso de Lyonik ha sido francamente bueno también. Es decir, no nos ha decepcionado tampoco en este sentido, en este tipo de trayectos. Y hasta aquí este trayecto que hemos realizado por vía interurbana. Como veis, sí que afecta bastante el hecho de que podamos regenerar. Sabéis que tenemos retención regenerativa, frenada regenerativa, además con levas en el volante tenemos diferentes posiciones, tenemos cuatro posiciones, bueno, tres posiciones y una que sería sin regenerar, que aún así regenera un poco también. Y en cualquier caso, esto nos ayuda considerablemente para poder obtener un mejor resultado. No es imprescindible, no es lo principal, porque al final nosotros podríamos frenar también, poco a poco, podríamos hacer esa retención regenerativa frenando, pero sin llegando a utilizar el freno como tal, sino dependiendo de la frenada regenerativa, como os decía, y esto se podría haber hecho también, pero de una manera un poquito más incómoda. En cualquier caso, también un muy buen resultado. En general, estamos teniendo muy buen resultado. Y ya vamos a irnos al último trayecto, a la última prueba, en la que vamos a hacer ya un recorrido por vía urbana, por ciudad. Una sola ciudad o entre vías que vamos a ir a una velocidad relativamente baja, no vamos a superar los 50-60 km por hora, lo que podemos considerar un trayecto urbano. Y ahora ya sabéis que cada vez la limitación de velocidad es cada vez más estricta, con lo cual entraría y encajaría perfectamente en ese tipo de trayectos urbanos. Y vamos a ver qué resultado tenemos ahí, a ver si sigue siendo tan bueno como en los que llevamos hasta el momento. Después de haber tenido las cifras de consumo que hemos tenido a 120, a 100, etc., claro, ahora teníamos una duda, porque teníamos el listón muy alto. Es decir, ¿qué ocurriría? ¿Bajaría en ciudad también en la misma proporción? Porque ya sabéis que en algunos vehículos que hemos probado en el canal, esto no siempre es así. Hay veces que tenemos un buen consumo, por ejemplo, en ciudad, y luego fuera de ciudad no es tan bueno. O al revés, hay algunos que tienen un consumo bueno fuera de ciudad, y luego en ciudad no es así. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? ¿Sería proporcional a las buenas cifras que habíamos visto o no? Esta era una de las principales incógnitas que teníamos en este momento de la prueba. Rápidamente pudimos resolver esa incógnita y nos dimos cuenta de que no era fácil subir de 10 kWh a los 100 kWh con este vehículo en ciudad, lo cual nos sorprendió gratamente. En cierta manera, ya lo veíamos venir, puesto que, como os decía, lo habíamos visto muy bien a las otras velocidades, pero claro, siempre te queda la duda de si se va a comportar igual en ciudad. Pero como os digo, rápidamente vimos que sí, que perfectamente podíamos estar en cifras por debajo de los 10 kWh a los 100, que es un consumo más propio de un utilitario que de un vehículo de las dimensiones y características que tiene este Hyundai. Con lo cual, nada, en ciudad exactamente igual. Muy buenos resultados en todas las cifras que pudimos conseguir durante toda la prueba. Y finalmente, trayecto por vía urbana. Ya hemos visto el resultado, bueno, impresionante, ¿no? Todo lo que sea bajar de 10 kWh a los 100 es un resultado muy, muy bueno. Es muy difícil bajar de esa cifra. Con cualquier vehículo es difícil. Con este no ha sido tan complicado. Hemos podido bajar de esa cifra. Y bueno, ya os he comentado antes también cuando hemos visto el trayecto interurbano, que el hecho de tener las levas en el volante nos ayuda muchísimo, pero que no es imprescindible. También podemos hacer el mismo sistema, podemos llegar a efectuar esa regeneración, esa frenada regenerativa. Lo podemos hacer a través de la dosificación del propio freno, ¿vale? Si nosotros vamos frenando poquito a poco, llega un momento en el que estamos regenerando, pero no llegamos a utilizar el freno. Si frenamos un poco más fuerte, ya empieza a funcionar el freno. Entonces, si llegamos al punto en el que no frenamos todavía, pero estamos regenerando, pues es cuando vamos a conseguir la mejor regeneración, siempre y cuando nos lo vaya permitiendo. El coche se tiene que embalar. Bueno, es todo un poco práctica al final, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el tener las herramientas que hemos comentado nos ayuda mucho. Aparte, es un vehículo que va muy ligero, va muy suave, es muy fácil que se vaya a embalar y que vaya a tener un poquito de inercia para poder aprovechar la frenada regenerativa. Y nada, hasta aquí este resultado que hemos tenido por vía urbana. Y como veis, yo creo que en general ha sido un resultado muy bueno en todos los aspectos. Hemos tenido un buen resultado a 120. Hubiera sido interesante ver qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido ese viento en contra a la vuelta. Yo creo que hubiera sido un muy, muy buen resultado, sobre todo a esa velocidad, 120 km por hora. Y luego, el de 100 km por hora, pues entra más o menos dentro de lo que nos esperábamos, pero también es muy buen resultado, lógicamente. Hemos podido ver cómo podemos aprovechar las inercias y la frenada regenerativa en los trayectos por vía entera urbana. Y finalmente, en un trayecto urbano, hemos visto que también es un vehículo ágil, es un vehículo que se mueve bien y que hemos podido conseguir un resultado francamente bueno en general. Entonces, nada, como os decía, en lo que tiene que ver con consumos, por lo menos en todos los aspectos, este vehículo es un vehículo muy, muy eficiente, del cual además es muy sencillo de conducir, es muy fácil de conseguir esos resultados. No es como otros, que a lo mejor sí que necesitan un poco más de destreza a la hora de utilizar el volante, los mandos y demás, pero en este caso no es tanto por esto, porque el vehículo realmente es sencillo y fácil de conseguir ese tipo de resultados. Entonces, nada, era un vehículo que teníamos que tener en el canal, ya lo comentamos cuando hicimos la revisión, y ahora lo vuelvo a decir, no podía faltar en esta prueba de consumos de Motor K. Ya lo tenéis aquí, lo podéis ver, y espero que lo disfrutéis. Es lo que teníamos preparado para hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, nos veremos en futuros vídeos, que tenemos un montón de novedades próximamente. ¡No las perdáis! ¡Suscríbete al canal!